Vamos a analizar por qué Quique Sánchez Flores es la solución para el Sevilla y cómo ha cambiado el equipo en tan solo dos partidos. Empezamos viendo situaciones con balón, 5-3-2, carrileros muy altos y jugando con dos puntas. El tener carrileros altos permite romper líneas de presión sin dar muchos toques, ser un equipo acostumbrado a jugar mucho balón desde atrás, teniendo pérdidas, un equipo con dudas y sin embargo ahora es un equipo que con pocos toques puede progresar y llegar a campo rival. Aquí por ejemplo girando una jugada y antes de que ya llegue el balón a medio centro para llevarla al otro lado, el carrilero de banda contraria avanzando metros para progresar sin oposición. Y aquí lo mismo, se conecta con punta, carrilero de un lado, llegando para poner centro y en el otro lado segundo palo para finalizar. La otra clave como decíamos son los delanteros, el Sevilla está acostumbrado a jugar con un solo punta y ahora lo hace con dos, contra el Granada, con Ocampos y Nesiri y contra el Atlético de Madrid con Ocampos y Suso. Aunque no sean puntas puros, les sirve mucho al equipo para enviar balones largos y a partir de ahí establecerse en campo rival. Lo podemos ver aquí, cinco futbolistas, bien para pelear el duelo, ganar la segunda jugada y hacer un ataque rápido o instalarse en campo rival. Esto hace que el Sevilla, aunque no sean puntas puros, tenga siempre unas referencias a las que llegar, mandar ese balón largo y poder construir un ataque sin tener que dar muchos toques con precisión. Aquí lo vemos claramente. Punta recibe y siempre hay un futbolista a la cara para poder recibir y a partir de ahí que lleguen carrileros y poner centros. Vamos a ver alguna situación de área, como el Sevilla ahora llega con mucha gente, antes le costaba llegar con futbolistas de segunda línea y ahora lo hace constantemente, incluso en esta jugada últimos minutos de partido, con Ramos llegando a área, con delanteros, con carrileros, con medio centros, tener mucha gente para meter en dudas al rival. Aquí podemos ver al equipo cuando no tienen el balón. Se mantiene el 5-3-2, lógicamente los carrileros ahora están un poco más retrasados y para mí lo que mejor ha hecho Quique Sánchez Flores con este Sevilla es la presión. Era un equipo que muchas veces presionaba demasiado alto y le encontraban pases fáciles por dentro y les progresaban. Ahora es un equipo que igual no presiona tan alto, espera más en un bloque medio, pero se hacía muy bien. Por ejemplo, en esta situación, Ocampos va a presionar y se va a recuperar ese balón que va a finalizar en uno de los goles del partido. Además, todo esto que estamos comentando, el jugar con menos toques, el que sea un equipo más compacto y sea un equipo también más solidario, el hecho de que tengan más confianza y se vean jugadas como esta, en la que se marca un gran gol desde larga distancia. Quique Sánchez Flores ha entendido, creo, muy bien el entorno del Sevilla los jugadores que tienen el momento en el que están para no complicar el juego, sino hacerlo más fácil y que a partir de ahí vaya creciendo un Sevilla del que espero que salga cómodo de este tramo de temporada que se inicia a partir de enero, ganando más partidos, que no sufra por el descenso y veremos si está incluso a tiempo de luchar por algún puesto de plaza europea.